I love you baby I love you baby I love you baby Te amo Besitos por aquí Nosotros llegando al show de botes El show de botes más grande De todo el mundo Así que les haré un videito Para Facebook mostrándole Estos espectaculares botes Nos vamos a ir a soñar A soñar en grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!